Debido a problemas de logística por parte de los organizadores del concierto denominado Oaxaca Corazón, bueno pues podemos observar que el auditorio aún no se llena completamente. A pesar de haber sido anunciado para las 6 de la tarde, bueno, vemos que aún sigue la gente llegando, tienen problemas para ingresar y bueno, también la venta de boletos continúa en las taquillas para quienes quieran llegar a este concierto a beneficio de los damnificados en la región del Iso. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.